El rey Carlos y el príncipe William aumentan la tensión con el príncipe Harry. Los problemas entre el rey Carlos III del Reino Unido, su hijo mayor y heredero al trono el príncipe William, y su hijo menor el príncipe Harry, ahora podrían agudizarse aún más. Además, el monarca y la realeza británica están bastante furiosos por el posible escenario que estaría tomando el esposo de Meghan Markle en su juicio legal contra varios diarios de su país. El día de ayer, se dio a conocer que el Tribunal Superior de la Ciudad de Londres desestimó algunas declaraciones que el príncipe Harry había hecho en la corte. Una de ellas, en donde relató que supuestamente la empresa editora del diario The Sun había llegado a un acuerdo con el Palacio de Buckingham. El juez Timothy Fancourt fue el que se encargó de desestimar la afirmación de Harry de un «acuerdo secreto» entre el Palacio de Buckingham y los medios de comunicación anteriormente mencionados. Pero ahora, una fuente cercana a la realeza mencionó al Daily Beast que el monarca está disgustado con la cantidad de información que el duque de Sussex ha divulgado en la corte. Además, le preocupa lo dispuesto que pueda estar a seguir divulgando más secretos. Todos en la familia real reconocen que Harry es un ciudadano privado y puede hacer lo que quiera sin referirse a la familia, pero eso no significa que les tenga que gustar. Por supuesto, están enormemente irritados por la perspectiva de más juicios de Harry, pero lo han estado esperando. También está el caso de difamación contra el Daily Mail, no lo olviden. ¡Gracias!